¡Hey, te ready! ¡Indefenible! ¡Hey, te ready! ¡Tan ready como tú! ¡Hey, te ready! ¡Aquí estamos! Buenas tardes, mi gente ready. Una vez más con ustedes para traerle, como siempre, un programa cargado de energía. Y hoy, aparte de todo eso, cargado de amor. Porque hoy vamos a celebrar con ustedes el Día del Amor y la Amistad. Una servidora argentina verte. Así es, buenas tardes, querido público de gente ready. Nosotros vamos a disfrutar durante una hora del mejor contenido para ustedes. Que les traemos una servidora marimar feliz para que junto a nosotros disfruten hoy. Que celebramos, como dijo mi compañera, el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad Luis? ¡Saludos! ¡Qué tremenda! ¡Saludos! ¡Saludos a Luis! Disculpe, quiero hacer una preguntita. ¿Y esta visita? Eh... Yo no soy de por aquí, es lo primero. Usted vive por aquí, ¿verdad? Él no es mis días, eh. Miren, yo ando buscando a una joven que se me perdió. ¿Una joven? Sí. ¿Y cómo es ella? Ella es bajitica, bajitica, bajitica. ¿Bajita? Es gordita, gordita, gordita. Y tiene mucho pelo, mucho pelo, mucho pelo. Sí. ¡Bueno! ¿Y de quién habla Luis? ¿De mi novia? De mi novia. ¿Cómo se llama? Es muy bien. ¿Cómo se llama? Para ver si le podemos ayudar. A mí no me gusta decir su nombre. Pero déjalo porque... Usted es con un cachito. Usted es como una gallina. No. Porque Ileani no es grande. No, yo lo sé. Ella no es gorda. Yo no soy... Ella le llama la magnífica. ¡Ay! ¡La magnífica! ¡Wow! Sí, sí. Ella es la magnífica. ¡Ay! Sí, entonces... Como yo la ando buscando, yo... Les pregunto a ustedes. Sí. Si ustedes no saben, yo me voy y averiguo por otro lado. No, no, no. Quédese con nosotros. Le vamos a darle la bienvenida. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto aquí? Vamos... Este es Gente Ready. Vamos a hablar... ¿Qué es lo que es Gente Ready? Un programa lleno de entretenimiento para todo ese público maravilloso que nos sigue. ¡Salúdelo! Pero es un programa de televisión. ¡Claro! Sí, está bien. Pero puedes saludarlo. Están escuchando. ¡Hey! ¡Allá! ¡El miércoles! ¿Yo estoy en televisión? Sí. ¡Wow! Lo están viendo. ¡Qué bien! Salude a su público y dígale que hoy vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Dice Marimal que hoy vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Porque tenemos muchas cosas nuevas y buenas para todos ustedes. Así es. Y así inicia... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Están ready! ¡Ay! ¡Yo estoy en televisión! ¡Ay! 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 ¡Ay!